Con la garganta de nadie arena y con el odio, el orgullo y la pena Así no puedo sentirme libre como el alcohol Porque el que canta su vida llena Ven y cantemos el tiempo que queda Seamos libres como el principio de una canción No quiero hierro ni sed de venganza Quien odia muere y quien perdona avanza Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy Como una potra, sálvase, que no lo creas Me pierda el sentido No quiero rienda ni raje Si en los homenajes me pongo un vestido Que tengo seis tatuajes Debajo del traje por siete motivos Soy una potra, sálvase, que va a venir hacia lo desconocido No quiero hierro ni fuego ni busco la miel Ya no hay sed de ganar la revancha Y si algún día la tuve una noche Y el viento voló Pongo una potra, sálvase, que no lo creas No pierda el sentido No quiero rienda ni raje Si en los homenajes me pongo un vestido Yo tengo seis tatuajes Debajo del traje por siete motivos Soy una potra, sálvase, que va a venir hacia lo desconocido Ocho, en los homenajes me pongo un vestido Gracias Gracias